El capítulo más reciente de Dragon Ball Super, el número 66, no solo nos trajo el aparente final total de la saga más larga que ha tenido Super desde que inició ya hace algunos años atrás, además de una de las mejores del mismo manga. Con una batalla final o intentos para eliminar a Moro tras unión con la tierra, un poder que ni siquiera el ultra instinto podía igualar, siendo únicamente posible gracias a la asistencia de Vegeta con la partición forzada del espíritu, aunque en especial con la ayuda de un personaje que solo habíamos visto por un momento en el manga y por supuesto durante el final original de Dragon Ball. Nadie esperaba o por lo menos se sospechaba que el pequeño Ub apareciera durante el final de la saga de Moro, y más siendo una pieza fundamental para poder vencer al villano, y sorprendiendo más por la gran cantidad de poder que se nos dejó ver por parte de Ub. Sea poder divino o poder normal como un humano, Ub nos ha mostrado que ni siquiera Gohan podría tener tal potencial de poder, y esto gracias a la herencia de energía divina por el sagrado Kaiosama. Algo que parecería muy forzado y exagerado pues sin siquiera saber que poseía ese poder, la inmensa bola de energía que entregó nos mostraría que ni siquiera un Vegeta en Blue, podría igualarse al potencial de Ub. Algo bastante extraño, sí, pues es algo que harían para darle importancia y relevancia para el final de Dragon Ball que esperamos llegar pronto en Super, y mostrarnos por qué Goku tendría tanto interés en el pequeño Ub. Sin embargo, a pesar de que puede sonar extraño, para mi consideración, a pesar de que pareciera exagerado, puede que esto, el poder de Ub y su importancia entre muchas comillas, no solo nos mostraría y podría dar paso para continuar la historia de Dragon Ball más allá del final de Z, también podría dar una mejora para lo que serán las próximas sagas de Dragon Ball Super. Dejando algo muy claro, y es que pese a todo lo que pueda mencionar, Toriyama y Toyotaro pueden hacer todo lo contrario, y dejarnos con un personaje como el de Dragon Ball GT. Aunque si lo hacen bien, y como se nos ha presentado el personaje, en más que nada en el capítulo 66, se nos deja en claro que tendrá alguna importancia, aunque no siendo posiblemente el protagonista principal, algo que me gustaría ver, sin quitar a Goku, que esperemos mejore cuando llegue ese cambio de traje. El poder divino que se nos muestra, puede darle a Ub una importancia muy grande, y aunque tendremos a Goten, Trunks, Pan y Bra, como la posible nueva generación de protectores de la tierra, Ub podría tener algo que ninguno de los otros personajes tendría, y eso es un maestro como lo es Goku. Si bien Goku no es el mejor personaje de Super, pero aún así algo que el personaje tiene y no podemos negarlo, es una gran inteligencia a la hora de encontrar el potencial de sus discípulos. Lo hizo con Gohan en su momento, aunque ya lo sabíamos desde mucho antes, y además puso en peligro su vida, pero pues solo lo hizo con el motivo de que liberara su poder escondido. Y ahora con U, podría hacer algo muy similar. Goku siempre ha tenido una manera de ver el mundo, a través de su inocencia y su amor por las artes marciales. Cosas que podrían fácilmente transmitir la uva en su momento, claro no convirtiéndose en una copia del Saiyajin, pero sí mostrándonos que puede dar mucho de qué hablar en cuanto a su personalidad. Y es que a pesar de que no vimos mucho, o no hemos visto mucho de él, conociendo su origen en su faceta como humano, viniendo de un pueblo en decadencia, y solo con el motivo de ayudar a su familia, participaría en un torneo de artes marciales, enfrentando a peleadores mucho más grandes y más fuertes que él aparentemente. Solo por el hecho de su orgullo y principio de ayudar, nos muestra, o eso me da a entender, que U posee un gran sentido del bien, y el amor por sus seres queridos, algo que hemos visto mucho en cierto Saiyajin. Pero que sería interesante para el personaje, pues poder ver cómo podría evolucionar, conociendo tal vez su origen y su verdadero motivo en su vida pasada, lo harían crecer y enfocar todo su poder, para ser lo contrario a su esencia. Además de seguir por el camino de la escuela de la tortuga, y por qué no, también podría ayudar para que Goku pueda mostrarnos un nuevo modo de vida, ahora que se convertiría en un maestro completo de las artes marciales. Guiando a UB en un camino diferente, no solo en el método de ver la vida, también en cuanto a poder, y más que nada gracias a que UB posee aparentemente energía 100% divina, convirtiéndolo en esencia en un dios. Poder ver el avance de este poder, el control y cómo es que llegaría a tal punto de que todo esto, su poder, su personalidad y su evolución podrían ponerlo al lado de personajes como Goku y Vegeta, equiparándose con estos dos monstruos. Sí, a base de ser prácticamente la cúspide del potencial, pero también siendo un estudiante que crecerá para poder convertirse en el protector de la tierra, y por si fuera poco, convertirse en aquel personaje que Gohan en realidad estaba destinado a ser, pero como lo hemos visto, no fue así. Además, algo que podría ser muy interesante, y esto sería ver un duelo interno entre UB y un pequeño resquicio de la esencia de Majin Buu, llevándolo a ser no solo un humano amable, sino también poder ver en algún momento un descontrol y posesión por parte de Buu y su naturaleza destructiva. Y por qué no, ver una unión entre estos dos, conviviendo en el mismo cuerpo, algo que sí, vi en Dragon Ball Deliverance, y se ve muy genial. Un potencial muy grande para UB, y que espero por favor que Toriyama lo vea, y siga un gran camino para el personaje que puede mejorar a Dragon Ball, y lo que venga en su futuro, claro, para mi consideración. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que UB pueda convertirse en un buen personaje para Dragon Ball? ¿O solo nos darán otro personaje parecido al de GT? Puedes dejarlo en los comentarios que yo con gusto lo leo. Muchísimas gracias por ver este video, si te gustó recuerda que puedes dejar un like que ayuda mucho, y compártelo con tus amigos para que el buen Toriyama no deje que UB termine olvidado. Y por qué no, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.